Música Todos esos trabajos que están backstage dentro de un teatro son de admirarse porque son personas que nunca salen a recibir el aplauso pero que se lo merecen sin duda alguna porque mucha de la magia y mucho de todo lo que está pasando en Nadine es gracias a ellos. Son los héroes anónimos, todos los que están backstage, todo el equipo técnico, un equipo sobresaliente, un equipo que tiene nuestra misma pasión por el teatro y eso se nota con todos estos efectos especiales que son espectaculares. Esta producción es muy grande en todas sus áreas, todas las producciones que hemos hecho se recargan en algún área y ese es el departamento grande, ese es el departamento de que hay que ponerle atención. En el caso de Aladín, todos los departamentos son grandes. La automatización es enorme, la iluminación es enorme, el audio es enorme. La chorografía backstage va a seguir con el hecho de que es un espacio más pequeño. A lotes de los objetos, una vez que se descanse de la audiencia, necesitan ir a lugares donde nunca han ido antes. Si se descanse de un lado, si se descanse de un lado diferente, o si se descanse de un lado y se descanse y se descanse de todo el mundo. Todo tiene que mover a un espacio más rápido, se descanse de salir rápida. Algunos de los factos divertidos sobre Aladín son que hay 20, 53-foot trucks de equipos en ese espacio. Si piensas a cuánto equipos, eso es escena, la luz, la luz, pero hay un montón de equipos en ese espacio pequeño. Y creo que eso es casi parte de la magia, que todo se encaja en ese espacio. Algunas de las cosas que son realmente magicas, no puedo hablar de eso. Pero es worth seeing, cuando veas la carpeta volar. Están estos dos personajes en esa alfombra, volador en la oscuridad. Parece que todo fuera sencillo, pero encierra realmente toda la dificultad que hay detrás. Y sin duda es una de las canciones más emblemáticas de todo el repertorio de Alan Menken. La producción en total pesa 85 toneladas. De esas 85 toneladas, 65 están colgadas en el telar, en la parrilla. Lo cual es fácil de decir, pero imagínense lo que es tener 65 toneladas colgadas ahí arriba. Es muchísimo. Las otras 20, nada más 20 toneladas están a nivel del piso. Atrás del escenario tenemos más de 80 motores con cadena que nos ayudan a mover toda esta enorme producción. Son 60 cambios de escenografía lo que ves durante la función. Los de automatización, que no saben en qué momento puede fallar algo. Que tienen que reaccionar los stage managers. La maravilla del teatro musical es un trabajo de equipo que sin equipo no sale. Y todo mundo está consciente de eso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.